Las vocales en español. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, alfabeto. A, avión. A, amigos. E, elefante. E, energía. E, excelente. I, iguana. I, imán. I, increíble. O, oso. O, ortografía. O, ojalá. U, unicornio. U, único. U, uno. El, avión. El, avión. El, agua. El, agua. El, avión. El, agua. Entrar. Entrar. El, pelo. El, pelo. La, iguana. La, iguana. La, iglesia. La, iglesia. O, jalá. O, jalá. O, ir. O, ir. Urgente. Urgente. Unicornio. Unicornio. Esta palabra es especial porque tiene cada vocal. This word has every vowel in Spanish. You have a, e, i, o, u. El, murciélago. El, murciélago. Repite. Murciélago. Murciélago. El, murciélago. Unas oraciones para practicar. La historia es interesante. Otra vez. La historia es interesante. La historia es interesante. La. Esta palabra, this word historia. The way that I'm pronouncing this should show you that H. which is silent. Escucha bien. Listen. Y. Historia. Y. Historia. So the I, it actually sounds like I. Historia. Not historia. No. Historia. Es. There's another I. So remember that makes that I sound. Interesante. Interesante. Muy bien. Número dos. El avión es rojo y grande. El avión es rojo y grande. This sentence shows that the J has an H sound in Spanish. Rojo. Rojo. The J sounds like an H. Número tres. El unicornio entra la iglesia. El unicornio entra la iglesia. Cuatro. El unicornio. Y. You'll notice that the letter Y in Spanish, the letter Y is Y, but the sound is Y. And it has the same sound as the I. Escucha otra vez. Listen again. El unicornio y el murciélago son amigos. Son amigos. El unicornio y el murciélago son amigos. Número cinco. Ojalá. Que sí. Ojalá que sí. When you see an accent on a word in Spanish, that means that it is the sílaba tónica, which is the syllable that gets the emphasis. Ojalá que sí. That means hopefully. Ojalá que sí. Número seis. La iguana no tiene pelo. La iguana no tiene pelo. Siete. El unicornio tiene pelo bonito. El unicornio tiene pelo bonito. Let's look at this sentence by itself. The story is interesting. La historia es interesante. This is how it is sounded out. La historia es interesante. La historia es interesante. Muy bien. 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 Gracias.